Bueno, nos encontramos con Melisa Gancedo en esta primera visita aquí a Radio Centro. Vamos a hablar de lo que fue el femicidio de Valeria Gancedo, hermana de Melisa. La familia que hoy se encuentra después, ¿de cuánto tiempo, Melisa? Después de casi dos meses. Ya pasaron dos meses. Claro, dos meses de lo ocurrido que nosotros el primero de diciembre hemos estado aquí. Perdón. En un partido. En un partido, sí. ¿Cómo de no creerse, no? O sea, cerrar un año prácticamente, o sea, con esta situación. Sí, la verdad, muy triste. Ha sido muy difícil ya justo llegando a la fiesta, a pasar fin de año, que solíamos estar con Val siempre en esa fecha. La verdad que muy duro. Contanos, bueno, cómo, retomando un poquito la historia desde ese momento, en el tipo de una reconstrucción, digamos, que seguramente está todo en manos hoy de una investigación judicial, porque ya sabemos y conocemos que desde el momento de la detención del señor Quinteros, él continúa detenido, pero ustedes, que fueron recibiendo, que fueron conociendo, llegaron a tener ya el informe definitivo por lo que ha sido la autopsia, en temas legales, la representación que hoy tienen, la abogada que nos está representando. Contanos cómo han sido estos días, de estos prácticamente ya más de 60 días. Claro. Por ejemplo, nunca hemos tenido un informe que nos hayan dado, que se haya comunicado de fiscalía. Bueno, pero hablando con nuestra abogada, que es Lorena de Angeli, que está trabajando en conjunto con su hijo, ayer justo hemos tenido un encuentro donde nos informan que el día miércoles, él viene, lo llevan a declarar a Río Segundo Alejandro, que ese día se van a encontrar con él. El miércoles próximo. Sí, el miércoles, el miércoles 15 creo que es. Miércoles 14 tendríamos. Ah, perdón, sí, 14, miércoles 14. El miércoles 14, él se va a encontrar en Río Segundo para declarar. A partir de esa declaración sería, nuestra abogada ya va a tener acceso a lo que él declare y a toda la información que se irá hasta el momento en lo que nos han dado. Retomando, me acuerdo la llegada de ustedes pidiendo por la aparición de Valeria, con toda la esperanza de encontrar la vida viva, ¿no es cierto? Esa marcha que se hizo, ¿cómo fue recibir la noticia? Y para ustedes hoy pensar en esa semana previa que ya había transcurrido, ¿hubo alguna señal para ustedes que hoy digan, nos estaba dando un aviso, que la situación no estaba siendo normal? Claro, esa vuelta sería, cuando nosotros venimos para acá diciendo que había sido horas que estaba desaparecida ella, cuando salimos de nuestra ciudad veníamos con mucha esperanza, pero en el camino empezamos a ver estado, en noticias, en los diarios, que ella hacía casi cuatro días que estaba desaparecida. Y en ese momento realmente uno no tiene que perder las esperanzas, pero yo ahí nomás he dicho que ella no estaba bien, que algo le había pasado. Y aún tenía ese presentimiento de que no estaba ella. ¿Eso es porque ustedes mantenían una relación, una comunicación y no era Valeria? No, 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 no era por la forma de escribir, no, siempre tratando con sobrenombre, o charlando en toda hora, y los mensajes de eso eran tan cortantes, hola, sí, no, está bien. ¿Y cuántos días pasó eso? ¿Te recuerdas ahora que cambió esa comunicación? Eso ha sido tres días, tres días, porque el día que ha empezado ya, que era todo rarísimo, el día del cumpleaños de Octavio, que era el 29 de noviembre, parece raro que no me quiera atender el teléfono, las videollamadas, los mensajes, y hacía lo mismo con todos, con toda la familia. Y ahí uno ya ha empezado a preocuparse, como a alertar, pero cuando conteste ya la noche, que supuestamente se le va a rotar el teléfono, bueno, uno decía, bueno, sí, capaz, y más lo que ella estaba haciendo sería toda la comida para el cumple, que era el día sábado, como que uno pensaba, bueno, capaz estaba ocupado, por eso no lo atendía. Y va justo el jueves, le decía a mi mamá que se iban los días en la tuya. Bueno, con eso uno ya queda un poco más tranquilo, pero el día viernes, el vez que uno nunca llegaba, ya no entró mucho en alerta. Melisa, y como hermana, ¿habías tenido alguna conversación con ella? ¿Te había contado qué decisión había tomado por esta restricción, que ella también había ya levantado, o que se había caído por el mismo sistema judicial? Sí, 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 hemos conversado, y ella no la quería renovar para terminar ya con toda clase de problemas, y él no moleste, porque también nos molestaba a nosotros, que le llamaba a mi mamá, o mandaba mensaje, sería más con mi mamá, mensaje, y eso también le molestaba a los cristianos que estaban molestando. Y como ella ya tenía su decisión de irse, de volver a la tuya, como que ella también quería terminar con todo eso. Ella ya lo había decidido, estaba preparando todo para irse. Sí, él terminaba el jardín y se iba para allá. Pero bueno, no, nunca, no lo pudo concretar la banda. ¿En algunas de las últimas comunicaciones creías que podía haber terminado la relación, o sea, con este desenlace, una relación tan violenta, ustedes tenían conocimiento que pudiera ser con esta gravedad? Con este final. Con este final. No, la verdad que no. La verdad que no, porque ella siempre ha sido una persona de defenderse, o por decir, nunca iba a dejarse maltratar, menos por un hombre o por algo. Pero, si era el punto de vista de nosotros, conociéndola a ella, él para hacerle lo que le ha hecho, él le puso algo para que ella se sienta mal, que él no pueda defenderse. Porque la única forma que él podía hacer eso es de esa manera. La foto que circuló, de que ellos estuvieron en un lugar, en un resto, que tuvieron un encuentro, ¿a ustedes le envió esa foto? Sí, sí, sí. Ella nos envía el día lunes, que estaba con él. Ella le saca la foto sin que él se dé cuenta. ¿Va acompañada con alguna frase, con algún mensaje? No, solamente con nosotros tenemos un grupo familiar, estamos ahí, las familias solamente. Nosotros, todas las noches nos escribimos qué hacía cada uno. Y mandamos hola, ¿qué hacen? Y ella en la mano, hola nos pone y nos pasa la foto. Y nosotros en ese momento le decimos qué hacía con él, qué hacía ahí. ¿Volviste? Haciéndole burla. Y yo dice, no, no, no volví nada. No, sí volviste, otra vez le volvemos. Y no, ni loca, vuelvo con él. Pero ¿qué estás haciendo? Ahí estamos hablando temas sobre el cumple de hoy. Eso es lo que ella nos dice esa noche. Después sí, hemos seguido así, haciendo burlas. ¿Y hasta qué hora dura ese contacto? Esa conversación hasta las 12 o el cuarto de la noche. Que al último después nos pone que se iba a dormir. Hemos saludado, todo. Y nosotros hemos seguido mandando un mensaje más o menos hasta la una de la madrugada y luego después ella no ha contestado mal. El último mensaje ha sido así, 12 o menos cuarta de la noche. Ahí sí sentía que era ella lo que te escribía hasta ese momento. Sí, hasta ese momento sí, porque siempre nos mandaba stickers, todo. Después de ahí ya empezaron a cambiar. Sí, empezó a cambiar. Ella era así, hola, sí, no, o tantos mensajes que uno les insiste recién contestaba. Si no, no te contestaba el primer mensaje. Melisa, bueno, recuerdo que esa mañana les toca también a ustedes, en realidad, bueno, fueron entre la tarde y después cuando fueron recibidos en Fiscalía, o sea, que fue el único contacto que ustedes tuvieron con la Fiscalía cuando fueron a hacer todo el trámite para recibir el cuerpo de Valeria. Sí, ha sido el día, a ella se le encuentra el día sábado, el día domingo era que nosotros, domingo o lunes. No me acuerdo bien si era domingo o lunes. Claro, ahí sería la única vez que hasta incluso el fiscal nos decía que ellos estaban muy asombrados con lo que había pasado, que nunca había ocurrido algo así, que bueno, que ellos cuando tengan todos los informes, informes de autopsia, de investigación de que era de la casa, de camioneta, que tenían que hacer todo, y recién ellos iban a comunicar por medio de videollamadas con nosotros para informar. Pero nos decían que nos quedemos tranquilos, que se va a hacer justicia, que no pensemos que esto va a quedar así nomás. Pero nunca hemos tenido después una llamada, nada de eso. Claro. Y bueno, recién ayer, hablando con nuestra abogada, donde nos comunican que el día miércoles va a ser trasladado a Río Segundo a declarar. ¿Cómo fue la nueva vida, tanto para ustedes, como incluir hoy también a Octavia? Sí, la verdad, muy difícil en el tema de que mi hermana no la tiene por más. Es muy doloroso, la verdad. Difícil, porque uno también tiene miedo a que Onti... Siempre hemos pensado, y si no se acostumbra, y no sabemos realmente si él ha visto. ¿Eso no lo pudieron confirmar? Por las cosas que él dice, él ha visto, algo ha visto. No sé si el hecho en sí, pero de que ha visto algo, sí, lo ha visto. Y que ha andado con él en el campo, ese día que la llevó para ahí, él sí ha dado. Sí, lo llevó a Octavia. A Octavia. Y él, gracias a Dios, reviene acostumbrándose a su nuevo entorno, a su nueva familia, porque ahora él está con nosotros y está muy contento, está muy contento. ¿Cuántos años tiene? Cinco, cinco o cinco años. Hasta incluso nosotros lo hemos querido traer ahora. Obviamente no ha llevado a la casa, por el tema. No creemos que él sufra más de lo que ha sufrido, pero lo íbamos a tener en otro lado. No ha querido. Se ha puesto que él no quiere. No quiere venir a Octavia. Directamente no quiere venir a... No, que se quiere quedar en la instrucción. Que en un momento ya se ha puesto así como nervios. No, no, mi amor, está bien, si vos no querés. Viajar, no, no vas a viajar. Y hasta incluso me dice, te amo, tampoco te vayas. Que al último le tenía que decir que no, que yo me iba a trabajar, que yo empezaba a trabajar. Y es como para que se quede tranquilo. ¿Has venido con tu mamá? Sí, con mi mamá y mi hermano. Ah, con mi mamá. Sí, los tres no venían. ¿Y cómo fue emprender este regreso y encontrarte? Y la verdad, muy difícil. Sí, en el camino, ya cuando estábamos a pocos kilómetros, uno venía siempre a verla a ella. Y ahora, todo distinto, que ella ya no está más. La verdad que ha sido muy duro, muy triste, llegar a la casa, verla así. Y abrir la casa y que no la veas más, la verdad es muy difícil, muy triste todo esto. ¿Esto fue por autorización judicial que ustedes ya pudieron ingresar y sacar y retirar las cosas? Ah, sí, 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 porque la casa sería que daba cuidado, sería, él ya tenía accedido, sería, ya lo habían dado para otro. Y hasta que sea mayor edad, estaba cuidado de mi hermana, que dispone de la casa. Y bueno. Y pero, para preservar por ahí como en un momento, se pensó por la escena, si algo sucedió allí en la vivienda, esto ya queda descartado, ya hicieron todas las pericias que había que hacer. Sí, por eso ha estado, sí, más de un mes, ha estado, sí. Bien, por eso ahora ya tuvieron el permiso para... Claro, incluso sí, eso no lo he comunicado a la abogada, que es la amiga de Vale, Toti, que ya estaba encargar eso que veía, sí. O sea, a nosotros preguntaban, ¿pueden ir a buscar las cosas? Y ella dijo que no, que ellos tienen que realmente hacer toda la investigación. Claro. O la pueden habilitar, porque si falta algo, para seguir investigando y no se pierda algo, las pruebas. Claro. Melisa, ¿y hoy qué es lo que te movilizas para dejarme un mensaje, un pedido, estar acá en un nativo? Y nosotros lo que tenemos, como siempre hemos dicho, justicia. Justicia por Vale, porque no merecía tener este final, no merecía que Alejandro Quintero le quite la vida. Y que lo deje a su niño sin mamá, a la vez también sin padre, sin nada. No, no es justo, no es justo que mi hermana no esté más con nosotros, que ella tanto lo amaba, que no lo ha podido llegar a ver a crecer a su niño, acompañarlo. Me parece muy justo y queremos que sea justicia, que nos salga, que nos salga más, que le den las ponderes que realmente tiene que ser. En estos días has visto, al igual que allegados, movimientos, se han hecho publicaciones, se han hecho solicitudes especiales, porque han visto movimientos o conexiones desde sus redes, desde su whatsapp. Sí, en eso hemos entrado en movilización, porque aparecía, que ella estaba en línea en sus redes sociales. Y a la vez también aparecía que él publicaba en ventas. En su cuenta, en la cuenta de Alejandro Quintero. Y como él tenía acceso a su teléfono, yo creo que, porque él nos mandaba los mensajes y no se pasa por ella. ¿El teléfono de Valeria nunca apareció? No, no. ¿Ustedes lo solicitaron? Sí. Bueno, todo eso yo he hablado con la abogada y eso seguramente vamos a tener una respuesta en la semana. Digo esto porque tenemos que tener presente, el tiempo que ha transcurrido, si ese teléfono no está, obviamente, en poder subtitular, porque no está Valeria, de no haber sido cargado, ya eso tendría que haber quedado sin conexión. Claro, sí, yo he preguntado todo ese tema porque siempre nos ha llamado la atención que el teléfono nunca ha aparecido. Yo creo que por medio de las antenas que pidan para rastrear se podría haber hecho, pero no, nunca me han dado una respuesta clara y precisamos decir sobre ese tema. Pero sí, yo se lo he comentado, sería decir que tú tenemos y yo he dicho que seguramente el miércoles ahí va a estar todo, todo sobre la investigación, sobre teléfono y demás. ¿Alejandro nunca se comunicó con ustedes? No, no. ¿No buscó comunicación? No, no. Y a partir de que nosotros hicimos, así hubo una, sería, hemos preguntado que así las amigas más cercanas de ella, que si la veían que estaba, sería su febo en línea, que nos daban capturas de los pasos. Y muchos, sí, muchos, casi todos los días nos pasaban. Y bueno, y de él también lo que él publicaba, y le hice capturas de eso, le pasó a su mamá. Estando ya detenido. Sí, sí, sí. Que un día ha sido el 24 de diciembre, ha sido el que ha publicado. Y también los primeros días de diciembre también fue, que ponía en venta, creo que era una red de directora o algo así. Sí, como bombas. Sí, 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 ponía en venta eso. Y bueno, hemos pedido que nos pasen, nos avisen, en qué horario ven, para ver las conexiones. Y bueno, hemos hecho una publicación diciendo que él está manejando las redes, y a partir de eso ha pasado dos días, tres días más que sí se la veía otra de comunicación. Y después ya no. Se le va a conectar. Y después ya no. Después que hemos publicado, mucha gente lo ha compartido para que se entere lo que estaba pasando. Y después de eso no. Yo creo que es él, porque después de eso no se ha visto que estaba conectada más. Y él tampoco ha publicado más nada. ¿Alguien le informa? ¿O él está con posibilidades de tener su celular? Sí, yo creo que sí. Que él tiene teléfono. Que tiene teléfono ahí en la cárcel. Melisa, ¿la familia de él se ha comunicado con ustedes? No, no, no tenemos contacto con ellos. Con el padre sería de él, no. No, ni tampoco, nunca hizo por saber de su nieto, no, nada. 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 Y con el hermano, o sea, yo no lo conozco, porque yo no tenía ninguna relación. No tenía ninguna relación, claro. Ni tampoco lo conocía a Oti. Pero no, nunca, tampoco. Te dejo unos minutitos para que digas lo que quieras por ahí decir. Si querés reiterar algún pedido, algún mensaje. Sí, lo verdad. La verdad es que lo decía a pocas horas lo que había sucedido. Verlas a ustedes, a vos, a tu mamá. No conocí a tus hermanos, sé que han estado tu papá, sí. Sí. Creo que la fortaleza que hoy nos muestran es también digna de tener, de llevar y creo que es una señal para que se mantenga firme hasta que así también la justicia haga una sentencia firme y una condena firme. Sí, yo creo que sí. Lo único que pido es que justicia, que sea justicia probable, que esto no nos quede en la nada. Pedimos, no sé, si ese día quieren ir, porque él va a estar, va a estar en Río Segundo el día miércoles. Para que lo firme, que lo conozcan, al asesino, al asesino de mi hermana, que nos ha quitado a nosotros lo que más queríamos. Somos una familia triste realmente ahora porque nos falta un pedazo, nos falta mi hermana. Pauti, gracias a Dios, él está bien, él está bien y siempre va a estar bien porque nosotros vamos a hacer lo mejor para él y vamos a dar lo mejor. Y pedimos justicia, que realmente se haga justicia. Que esto no nos vaya a hacer que él, como siempre he dicho, se quiera hacer el loco y que pasen los años y salga. Porque él tenía todo planeado, él ha planeado todo. Porque ha hecho todo con la frialdad, hablaba con nosotros, haciéndose preocupado. Que decía, hasta incluso decía, avíseme si está en algún lado parada que la voy a buscar, no importa la hora. Yo quedo re preocupada ahora con lo que ustedes me dicen. Que eso no tiene corazón, no tiene corazón con lo que él ha hecho. Y actúa nomás tranquilo. Que pido justicia, justicia por mi hermana. ¿El miércoles ya han organizado presencia frente a Fiscalía? No, 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 porque esto, como recién ahora nosotros nos hemos comunicado, creo que todavía muchos no saben. No saben. No. Bien. Pedimos que nos acompañen, que nos apoyen. Nosotros no vamos a estar aquí, pero la verdad estamos muy agradecidos con Honcativo, con toda la gente de Honcativo. Sin conocernos se portaron re bien, nos brindaron lo mejor. La verdad, no tenemos palabras de agradecimiento y también gracias por haberla querido a mi hermana, a pesar de que mucha gente no la conocía. Se ha dado un solidaridad con nosotros. Se despidió de acá y tuvo su adiós, su último adiós allí en el año tuyo. Sí. Fue conmovedor también en ese momento verlo, porque bueno, un medio de allá nos compartió, nos etiquetó y la verdad es que no me imaginaba que prácticamente, bueno, fuera. Sí, ha quedado, se ha afectado Honcativo y Santiago, la verdad que sí. La querían mucho, la querían mucho, vale. Tienen muchas amigas aquí, igualmente amigas y gente que no nos conocían, se han portado re bien. Hasta el día de hoy hay gente que me manda un mensaje, preguntándome cómo estamos, cómo está Opti, si necesitas algo. Opti va a empezar el año ahora ya, después de todo ya. Sí, 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 el jardín de sala del 5 va a comenzar. Está contento, va a empezar con sus primas que tienen la misma edad. Sí, la verdad que sí. Gracias, solamente podemos decir gracias a Honcativo. Gracias a ustedes por dar también este lugarcito y con tanto respeto, que también se lo han ganado, se lo merecen. Sí, no, gracias, gracias a ustedes y yo creo que ustedes siempre me van a acompañar y lo mismo nosotros, estamos muy agradecidos. Toda la vida vamos a estar agradecidos con Honcativo y con toda la gente de aquí. Gracias, gracias por este momento. Gracias a vos, gracias. Gracias.